Retomamos desde la plaza 25 de mayo, donde ya ha llegado la columna de gente que está participando de esta marcha masiva en pedido de esclarecimiento por el asesinato del ex ministro Juan Carlos Rojas. Estamos en vivo a través del SQ Play, son las 18 y 19 minutos. Y como pueden observar se fue agregando mucha gente a esta columna de personas que fueron bajando desde la Alameda por la calle San Martín. Ahora estamos por el frente de la plaza en la calle Rivadavia. Dentro de unos minutos van a pronunciarse los familiares a través de un megáfono. Está hablando Natalia, una de sus hijas. Muchos medios realizando esta cobertura, también medios nacionales. Han llegado hasta la provincia de Catamarca. Para dar cobertura nacional al esclarecimiento del crimen del ex ministro Juan Carlos Rojas. Ya estamos llegando a la esquina de la calle República, para trasladarnos hacia el Paseo de la Fe, donde van a hablar a través de un megáfono familiares y amigos. Podemos ver en primer plano a sus tres hijos, quienes ayer brindaron esta conferencia de prensa. A Mónica, a Natalia y a Fernando Rojas. Muchas gracias a toda la gente que está conectada nuevamente al SQ Play. Se puede observar en este plano la cantidad de gente que está acompañando a la familia, como dicen los gritos en este pedido de justicia. Ayer se cumplieron cuatro muertes, cuatro meses. de la muerte del ex ministro, quien fue encontrado el día domingo 3 de diciembre en la galería de su casa en el norte de la ciudad por su hijo. La segunda autopsia arrojó como horario aproximado de la muerte el sábado al mediodía. El cuerpo fue encontrado el domingo a las 16 horas. Y a partir de ahí comenzó el trabajo tanto de la policía como del Poder Judicial. El fiscal que tuvo a cargo esta causa fue Laureano Palacio, quien a pocas horas de confirmarse la muerte del ex ministro salió a declarar que había sido una muerte natural. Horas más tarde, ya en el velatorio del ex ministro, en la calle Prado, en las instalaciones del sindicato de Udgra, a minutos de que se ha trasladado al cementerio para su posterior entierro, por pedido de la familia, se dio marcha atrás con esta medida y se realizó la segunda autopsia donde se confirmó que su muerte había sido a causa de un golpe en la nuca que le produjo la rotura de su cráneo. Hay una sola persona implicada en esta causa, imputada. Es una secretaria que trabajaba en Udgra. Silvina Nieva, quien aún sigue imputada en la causa, fue detenida durante más de 24 horas en la comisaría de la mujer y posteriormente liberada y hasta ahora es la única imputada en la causa por la muerte del ex ministro. El gobierno provincial salió a ofrecer una recompensa para toda la gente que pueda aportar datos sobre la causa. Esto también había ocurrido en la segunda semana posterior a la muerte del ministro por parte de los amigos sin la familia que habían ofrecido una recompensa para cualquier persona que quiera aportar datos. Ya hemos llegado hasta la escalinata principal de la catedral. va a pronunciar unas palabras su hijo Fernando y sus hermanas Natalia y Mónica. Muchas gracias a toda la gente que está conectada a esta segunda transmisión del SQ Play realizando este seguimiento de lo que fue esta marcha organizada hoy, martes 4 de abril. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en el pedido de justicia de los quienes somos los hijos de Juan Carlos Rojas. Vamos a hacer un minuto de silencio y luego voy a decir unas palabras. Minuto de silencio por mi papá. Minuto de silencio por mi papá. Minuto de silencio por mi papá. Minuto de silencio. Minuto de silencio. Gracias. Ahora sí, luego de este minuto de silencio, va a pronunciar unas palabras su hijo, Fernando Rojas. Una señora, creo que Dani Oliveira, que la verdad nos llegó mucho el corazón, y yo la voy a hacer pública hoy acá. El día que me fui, mi alma lloraba, desconsoladamente, porque no quería morir. Él o ellos entorpecieron mi vida, quitándome mi alegría, rompiendo en mil pedazos mi cuerpo, sin piedad y con mucho dolor. El día que me fui, no me quería ir, pero alguien quiso que me marchara, interrumpiendo mi felicidad, enseñándome con tanta ferocidad que hoy, desde muy lejos, no entiendo por qué me tuvieron que matar. El cielo me recibió con muchos ángeles, y en el camino mi alma me detuvo un instante, y no me di cuenta que estaba muerto, asesinado sin lástima y sin piedad. Hoy, estando junto a Dios, les pido allá en la tierra justicia por mi vida, la vida que me deshojaron cruelmente, dejándome vacío, sin poder abrazar a mis hijos y amigos, que siempre me dieron amor y felicidad. ¡Justicia para Juan Carlos Rojas! ¡Justicia! 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 Un abrazo profundo en los hijos del exministro, decidieron pronunciar estas palabras en esta marcha multitudinaria que se da hoy, martes 4 de abril. ¡Juan Carlos Rojas! 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 ¡J ein! El grito del abogado de la familia, Iván Sarkis, y el aplauso extendido en memoria del exministro. Gracias. Queremos agradecer el acompañamiento de todos acá, la verdad la necesitábamos, tuvimos que tomar una medida muy dura para nosotros, poder volver a ver el estado que quedó en el cuerpo de mi papá, pero lamentablemente tuvimos que llevar a eso tan doloroso para ver que nosotros nos estaban mintiendo, que la realidad que nos estaban demostrando no era la misma que teníamos nosotros. Así que, de parte de la familia, quiero agradecer a todos aquellos que nos acompañaron hoy en el pedido de justicia, de que para quien todos ustedes conocieron fue el Rojitas, el Rojitas de todos. De esta manera y con el abrazo y el saludo de toda la gente presente. Se ha realizado esta marcha en pedido de justicia por el exministro Juan Carlos Rojas. Podemos ver a dirigentes del oficialismo, también de la oposición participando de esta manifestación. Políticos de todos los colores y partidos se han acercado a participar de esta marcha. Ayer se cumplieron cuatro meses del fatídico 3 de diciembre, fecha donde fue asesinado Rojitas, como se lo conocía en el mundo político, quien era ministro de desarrollo social de la provincia y también el líder del sindicato Udgra, aquí en la provincia de Catamarca. Hoy sin dudas fue la marcha con mayor convocatoria de gente en apoyo a la familia por el esclarecimiento. Vemos a Rubén Manzi en estos momentos saludando a su hija Natalia. También se encuentra Natalia Zaceta en estos momentos también saludando a una de sus hijas. Se encuentra... La doctora Ponferrada también del oficialismo. La diputada Adriana Díaz también del partido intransigente. Podemos observar a la ex ministra de salud de la provincia, la doctora Claudia Paladino. Algunos de los dirigentes del oficialismo que se han acercado hasta esta marcha. También dirigentes del radicalismo como Alfredo Marchioli, como Francisco Monti. De la unión de Lari también, como Rubén Manzi. El Lobo Vergara. También estuvo participando Javier Galán del partido de los libertarios. Y familiares, amigos y público en general que se fue agregando a esta marcha que comenzó en la Alameda. Y bajó por la calle San Martín hacia la plaza principal, la plaza 25 de mayo. Donde estamos en estos momentos llevándote en vivo y en directo esta marcha en pedido de justicia. Por el esclarecimiento de la muerte del ex ministro Juan Carlos Rojas. Se siguen acercando personas a saludar a los hijos y a las hijas del ministro. Gracias. 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 vamos a esperar unos minutos para ver si pueden dialogar con Mónica bueno, Mónica disculpe, estamos en vivo para el SQ Play bueno, una marcha multitudinaria hoy sintió el apoyo de la sociedad muy agradecida a los medios a toda la gente que nos acompañó la verdad que necesitamos dar este salto después de las fotos emitidas el día de ayer creo que la sociedad ya va tomando conciencia se va despertando pero bueno, siempre agradeciendo a todos los que vinieron y bueno, ya vamos a estar en contacto a ver que otro tipo de decisión se va a ir tomando la marcha ¿Cómo fue atravesar para la familia esta decisión de hacer públicas las fotos del expediente para que quede claro que no fue una muerte natural lo que produjo la muerte de su padre? Sí, fue muy duro bueno, se tomó la decisión entre los tres y bueno, era de la única forma de que la justicia iba a accionar y realmente saber realmente qué es lo que pasó fue muy duro el día de ayer bastante duro para nosotros más que todo para mí por una situación de salud que estoy pasando no puedo por ahí tener esa energía y emocionalmente por ahí tengo que bajar los cambios tengo que yo estar bien por el tema de salud pero sí, ayer fue un día bastante agotador para mí pero bueno, hay que seguir en la lucha y hay que seguir con el pedido de justicia ¿Vino acompañada por una de sus hijas usted hoy? vine con mi hija y con mi nieta todos unidos muchas gracias Mónica muchísimas gracias a ustedes y gracias por estar como siempre la palabra de Mónica Rojas una de las hijas del ex ministro mientras en estos momentos podemos ver a parte de los dirigentes del oficialismo que están dialogando con Fernando el hijo del ex ministro vamos a intentar dialogar con él luego de que termine esta charla es la primera vez que dirigentes políticos del oficialismo se acercan a participar y a apoyar este pedido de justicia Fernando que sigue siendo saludado y le están brindando el apoyo en cada abrazo en cada deseo de fuerza ya de a poco se fue desconcentrando la movilización que comenzó en la Alameda estamos en vivo a través del SQ Play ya son las 18 y 38 minutos de la tarde estamos esperando por la palabra de Fernando Rojas para luego finalizar este móvil en vivo esta cobertura esta cobertura de lo que fue la marcha de hoy 4 de abril en el día de ayer se cumplieron 4 meses del asesinato del ex ministro y en una fuerte conferencia de prensa la familia expuso fotos del expediente Fernando le pido se sigue acercando gente para saludarlo vamos a esperar para tener su palabra Fernando bueno recién vinieron a saludar los dirigentes del oficialismo es la primera vez que ocurre esto que le manifestaron y bueno el apoyo a la familia la verdad muy contento muy contento porque yo quería esto quería el acompañamiento de sus compañeros de día a día cuando él fue diputado cuando estuvo en la parte de desarrollo social en la parte del gobierno la verdad no son todos pero bueno logramos que vengan a alguien que se pueda hacer el lugarcito y acompañar a la familia la verdad es un gesto muy importante que lo valoro mucho muchísimas gracias no por favor la palabra de Fernando Rojas nosotros vamos a cerrar este móvil en vivo del Esquiple desde la plaza 25 de mayo con lo que fue la cobertura de esta marcha y movilización por parte de familiares y amigos del ex ministro en pedido de justicia a cuatro meses de su asesinato gracias a toda la gente que como siempre está pendiente de cada una de las transmisiones del Esquiple y les mandamos un fuerte saludo y hasta cualquier momento gracias a todos gracias a todos